Hola Kitsunes, hoy les traigo otro asombroso video de nuestra pasión por la colección de Funko Pops y la cultura popular. En esta ocasión veremos el Funko Pop del personaje Señata, proveniente del videojuego Overwatch. Señata es un monje ómnico que deambula por el mundo en búsqueda de iluminación espiritual. Se dice que aquellos que se crucen en su camino nunca vuelven a ser los mismos. Señata se sirve de orbes de armonía y discordia para sanar a sus compañeros de equipo y debilitar a los oponentes, y siempre busca un estado de trascendencia que lo hace inmune al daño. Hace años, tras la crisis óvnica, un grupo de robots óvnicos exiliados experimentaron lo que describen como un despertar espiritual. Abandonaron sus vidas preprogramadas para establecer un monasterio en lo más recóndito del Himalaya. Tras muchos años de meditación sobre la naturaleza de la existencia llegaron a la conclusión de que son algo más que una inteligencia artificial y de que, al igual que los humanos, tienen alma. Sin embargo, uno de ellos, Señata, no estaba de acuerdo con esta nueva dirección. Él creía que la forma de solucionar los conflictos entre humanos y óvnicos no era la enseñanza dogmática, sino la conexión personal y el compromiso. Señata acabó por emprender su propio camino. Decidió abandonar el monasterio y recorrer el mundo, ayudando a la gente a superar sus problemas personales y a encontrar la paz interior. No obstante, cuando es necesario, lucha para proteger a los inocentes, ya sean humanos o robóticos. Este Funko Pop lleva el número 423 el cual corresponde a la serie Pop Games. Este es un Funko exclusivo de Blizzard el cual fue lanzado en el año 2018. Actualmente en el año 2022, tiene un costo aproximado de 19 dólares estadounidenses. Así que dime, ¿te ha gustado este Funko Pop? ¿Ya conocías este asombroso personaje? Me encantaría saber sus opiniones, anímate y déjame unas palabras aquí debajo en la cajita de comentarios, los estaré leyendo y contestando con mucho gusto. Si te gustó el video no olvides suscribirte, darle un fuerte like y compartir el video para que más personas puedan unirse a nuestro clan. Nos vemos en el próximo video kitsunes. Y recuerden, jamás dejen de coleccionar.